¿Sabías que las opiniones comunes en el negocio de restaurantes no siempre son acertadas? Bienvenidos a esta nueva entrega de gestión de restaurantes. Hoy estaremos conversando sobre 9 mitos en la administración de restaurantes que podrían costarte mucho dinero. Número 1. Si compras más cantidad conseguirás descuentos por volumen y ahorrarás dinero. Realmente no, si se toma en consideración el desperdicio adicional, el hurto, estropicio, porciones demasiado grandes y el descuido total como resultado de existencias mayores a lo necesario. Mucho menos si se trata de productos congelados, puesto que el proceso de descongelación significa una merma notable por deshidratación. Número 2. Pagando salarios por hora más altos aumenta el costo de mano de obra. La verdad de esta afirmación es que cuando incrementa el salario promedio por hora de sus trabajadores, conseguirá una mayor retención de sus empleados y una menor fluctuación de personal. Una reducción de la fluctuación del personal resultará en menos entrenamiento, menos contrataciones, mejor productividad, mayor satisfacción de clientes y una reducción de gastos totales de mano de obra. Número 3. Es mejor tener sobrantes de efectivo en la caja que faltantes. Aunque ni el uno ni el otro son buenas noticias, los sobrantes de efectivo son a menudo una indicación de una de las pesadillas peores de un restaurante. Venta sin registrar o comandar. Número 4. Mantener el costo de alimentos bajos garantiza mejores ganancias. Muchos de los restaurantes más rentables tienen altos costos de alimentos, algunos tan arriba como el 45 o el 50%. El asunto es que no es tan importante que tan alto o bajo sea el costo de los alimentos. Lo más importante es la cantidad de margen de contribución que ellos producen. Por esta razón se deberían de promover en el menú los artículos a base de su margen de contribución, más que por su costo relativo. Número 5. Solamente el chef o el gerente de turno debería de recibir las entregas de mercadería. El chef y el gerente de turno son las dos personas más ocupadas dentro de la operación de un restaurante, demasiado ocupadas para poder recibir mercadería de la manera atenta y responsable como debería de ser. Muchas compañías utilizan a empleados por horas entrenados para recibir la mercadería con toda la dedicación necesaria. Un empleado contratado por horas tiene generalmente el tiempo, sin interrupción, de dedicar la atención necesaria para hacer un trabajo apropiado que comprueba cada entrega. Número 6. El estado de resultados se debe elaborar y repasar mensualmente. Comparar un estado de resultados con el mes anterior es de valor limitado. Una diferente cantidad de días de operación o un fin de semana más o menos no van a reflejar los datos reales. Muchos restaurantes hacen más del 50% de sus ventas en dos días de la semana, los días viernes y sábado. Muchos restauranteros preparan su estado de resultados en cuatro semanas o ciclo de 28 días. De este modo los resultados se elaboran a base de un mismo periodo de tiempo. Lo importante de este mensaje es que hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Más días de operación significan una disminución relativa del gasto fijo y viceversa, y por consecuencia, también, en los costos y gastos totales con relación a la venta. Número 7. La parte más importante para fijar precios es determinar el costo de cada artículo. Costear cada artículo es muy importante, especialmente determinar el margen de contribución de cada artículo. La receta estandarizada y correctamente costeada es la madre del control de costos. Donde no hay recetas estandarizadas y costeadas, no hay control de costos. Sin embargo, determinar el precio que el cliente está dispuesto a pagar es la consideración más importante. Aunque no es una ciencia exacta, el visitar la competencia local, más una evaluación de los niveles de ingresos y de los hábitos de salir a comer de tus clientes, te proporcionará información valiosa para tasar precios. También, preguntar a tus meseros cuánto cobrarían por un artículo del menú. Después de todo, los meseros están más cercanos a tus clientes que cualquier persona. Los precios los define el mercado. El costo de la receta es nada más una orientación para un precio recomendado según el presupuesto. Además, repito, el instrumento básico para el control de costos. Número 8. El mejor contable en la mayoría de los restaurantes es el contador. No es cierto. Generalmente es uno de los bartenders. Sus habilidades contables se afilan con los años de experiencia en no perder de vista el uso de licor. Así como de las ventas de bebidas sin registrar con esquemas sofisticados de llevar cuentas. Usando la cristalería, los removedores y hasta las aceitunas para el martini. Número 9. Pagar horas extras es un ejemplo de mala gerencia o de pobre programación. No necesariamente. El tiempo suplementario puede también ser una muestra para un plan de turno bien concebido. Preparado para los momentos en que el restaurante está más ocupado de lo esperado. La ausencia de horas extras es un indicativo para planes de turnos copiados. O sea, no adaptados al movimiento de los turnos y en consecuencia vas a tener más empleados que los necesarios. De vez en cuando el hecho de pagar horas extras también puede ser un incentivo. Si te ha gustado este video danos un me gusta y compártelo. Considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas los videos que subimos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!